Ay, ay, hasta me corriendo que corrí pa' mi Pai, hasta me corriendo que me voy Me dame mi drum, me abayé, hasta la noche y un día que me alargo Tu opinión, no entiendo, me pasó a mi casano No quiero que me loco, me loco, me loco, me loco, me loco, me loco Hasta mi grupo, me busco tu cono, me loco, me loco Me está en la briga, batiendo en mi costa, me loco, me loco A walk in connection, me quedo con tu moco, me move, no te limpi Bad bitch, con tu asistir, me loco, me loco, me loco Papi de cash, papi de key, papi de que no se bule o su cleis E gai ni que hace marico, basé mi te puto su pecho espeito Chama a forzarme con droga, me vira bici, manda fleta con golo Misako ta aita campando, que menta y esuato me fight pa' dondom Ami que cuido mi mias, basé mi ti cori, que corri pa' mi Mami na gure apagatea, ni eni sobrón de un coin así Basé mi ti puto mi gola, no to' papi de 100 con mi gai na chiqui Ami de un gai paranoia, basé mi te drume, que voy a abrir Atami corriendo que corri pa' mi, pa' esnago de un vayo Magami mi drume, ma bae da lachi, un tigui ma' largo Tu robinion, te ne pa' bomé, pa' sou amigasano Na que era ben loco, mi pa' anjos, difraudo, botari pa' banco Atami con droga, vai buscato con o se fuli ili Ventana la pria, batendo mi goza, se obstante a filmi A walkie connexion, mi que cu tu mokro, pe move na ta' limpi Betis, cu da' assistin, que me sabe de que vo' ta' senti Tu loge, ku mi kema, sali pa' ipe Mi brother de sugo, ma birasa, ku mamaswipe Mi sita uno, ku mi ave Lamentable up sa ikan, toma, buta, trope, swaile Entendia, no sta ano, ma zelata, subi night, chef Investir dun ku, a walkie, cobra, ribam friday Buta senga, poupe, konaketa, kana, may way, ko'y marip Kupita, toma, mito, shot, bu' na bo, five place Atami con droga, vai buscato con o se fuli ili Ma cami, mi droga, ma baye, da lachi, un tiki ma' largo Tu robi, nyong, tenepa, bo me, pa suami, casano Na guerra, me loge, mi pa' año, si fraudo, botari pa' banco Atami con droga, vai buscato con o se fuli ili Ventana la pria, batendo mi goza, se obstante a filmi A walkie connexion, mi que cu tu mokro, pe move na ta' limpi Betis, cu da' assistin, que me sabe de que vo' ta' senti Egani da raffi, mani na mirami, nanti kori fluit Chwembe din barrio, batendo nan kowa, egani da sluit Yereppa da tira, yereppa da mata, piro gusnoyt Gwebe din mama ni clui, wa, ima simpa pela guif Eswinu mo barigel, saco pisama ni barbel Otro vibes in the cartel, basta droga ro din tercel Nantin broma ni kivano, sin lachi largo, lachi long Nantin broka, vai santana, nosin broka, vai frisong Ata' migorendo, que cori pa mi pa' esnago de un vayo Magami mi tremo, ma baie da lachi, un digui ma' largo Turo pinho, un tene pa bom, me pa so' amigasano Naquera be' loco, me pa' anjos, de fraude, botar de pa' banco Ata' migorendo, be' buscado conos a fuliquili Ventana abri, batendo em mi coste, opção da filmi Agua que connexion, miguego d'umogro, bemuza da limpi Bad bitch, fuda a insistin, give me sign, me de que wada se sente Ewega de droga da eng, un bate ma' drive, un pof Mi de sexo, de cani, be boss, de caigo, dai hai pa chap Da' bec semi, de caigo, te pierde de gote, perlif me, coqui, po stop Ata' migo, ata' migo, de flore da seng, lachi, pa cori, go bang O que sa' jego, grrrr, amide un caigo da confia Bala de nué, parem et ta' fri, pensa, se rari va co' Un te impotra cu tu trafico, aquí fue mi esta puta por Cuando te quiero, cuando te quiero, cuando te quiero Cuando me asignan mi este flow Hasta mi corriendo, que corri para mi país, que te vayó Mácame mi truco, un baile de la noche y un tigui más largo Tu opinión, que no tenés, como me pasó a mi que sano No quiero verlo, que para años, de fraude, botar y para el banco Hasta mi curó, que buscó tu conoces, fuligili Ventana a abrir, batiendo en mi coste, opción de filmes I walk in connection, me quego de un moco, lo pego, nada limp Bad bitch, go die, si stink, y me sorry, de que yo te sentí No quiero verlo Gracias.